¡Dia! ¡Ey más, querida! ¡Distir! ¡Distir! Estás viendo en la pantalla las brutales corrientes de agua que están arrasando todo lo que se opone a su paso. Autos y puentes ya cedieron a las fuerzas del fenómeno. A continuación vas a saber los detalles y te diré qué recuerdos dramáticos trajo este desastre. Gravísimas inundaciones ocurrieron el 27 de junio en cinco provincias de Turquía. Sin embargo, la región más afectada fue Castamono, en donde las autoridades emitieron un código rojo, el cual es la alerta de emergencia más alta relacionada con el clima. Residentes de la zona dijeron que la lluvia era muy fuerte desde el domingo por la noche y comentaron que les preocupó que las inundaciones del 2021 se repitieran. Las autoridades decidieron evacuar a muchos de ellos como medida de precaución y dieron prioridad a los ubicados en los primeros pisos de los edificios. Un fenómeno meteorológico en la costa del sur del Mar Negro provocó intensas lluvias e inundaciones en el sector norte de Anatolia y en varios distritos al norte de Áncara. El río Soque se desbordó e inundó áreas residenciales, parques y un mercado a lo largo de su cauce. Y tras 80, un equipo icónico. Y tras 18, un pudo un po un beso Gracias por ver el video 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 ¿Crees que esté pasando algo más de lo que no nos hemos enterado aún? Por favor déjame tu opinión en los comentarios De acuerdo con el reporte de las autoridades Muchas localidades fueron evacuadas Y otras podrían serlo en las próximas horas Algunas poblaciones están actualmente aisladas Por los deslizamientos de tierra Y el colapso de varias carreteras Aún continúan los esfuerzos de rescate Ahora mismo hay países sufriendo las inundaciones a consecuencia de tormentas tropicales Este es el caso de Guatemala En donde el temporal ya provocó una crisis Que tienen alerta roja a la red hospitalaria Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese video a continuación Y como siempre Te invito a que te suscribas al canal Para que te mantengas al pendiente de más noticias Mi nombre es Ege Nos vemos más adelante con más información Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!